de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante esta hora este servidor Luis Martínez, mi esposa Andreina Camargo y en los controles nos acompaña nuestro servidor Christian Gil. Cuando son las 4 y 5 minutos de la tarde de este día lunes 17 de febrero del año 2020 le queremos dar la más cordial bienvenida a ustedes que nos están escuchando en este momento por www.radionatividad.com 101.7 FM y 95.7 FM dándole primeramente gracias al Señor, al Dios de Israel por esta nueva oportunidad de estar con ustedes compartiendo durante esta hora en Radio Natividad la emisora católica del Táchira recordándoles que bueno y agradeciéndoles a ustedes bueno por todo lo que hacen por nuestra emisora esa persona que día a día pues trae también ese litro de gasolina que necesitamos para la planta eléctrica en nuestra emisora gracias, que Dios les bendiga, que el Señor les provea el ciento por uno el que hace ese servicio de traernos ese litro de gasolina hoy más que nunca necesitamos de ustedes hoy más que nunca se requiere ese litro de gasolina para poder salir al aire continuamente para que ustedes nuestros oyentes nos sigan allí donde se encuentren en la casa en el trabajo, en el medio del transporte público, en el carrito particular pues gracias a ustedes pues nosotros podemos seguir al aire pero necesitamos más, necesitamos más gasolina porque pues hemos tenido unos cortes largos y bueno para la gloria de Dios pues son muchas las personas que han contribuido con este litro de gasolina y hemos podido mantener la planta para poder seguir al aire a través de 95.7 y 101.7 FM agradecerle a ustedes por todas esas bendiciones que nos dan día a día consigue una mucha gente en la calle y le dice bendito Dios porque Radio Natividad existe bendito Dios porque esas personas tomaron la decisión de decirle sí al Señor y crear esa hermosa planta radial para todos nosotros los de San Cristóbal, el Estado Táchida y Venezuela y el mundo entero entonces de verdad que cada día llega uno con más ánimo de seguir aquí de ser servidor del Dios de Israel a través de los medios de comunicación y en especial de Radio Natividad porque son muchas las personas que le estamos llegando son muchas las personas que se están evangelizando a través de nuestro dial y agradecerle a todos aquellos sacerdotes de los dioses y de San Cristóbal pues que también hacen posible que nosotros pues estemos aquí a través de mucha colaboración que nos prestan para poder estar al aire con todos ustedes vamos a un corte en breve regresamos por aquí por Radio Natividad en el programa Tú y Yo conociendo a Dios No me atrevo a verte a los ojos me duele saber que he traicionado tu confianza y me pesa tanto en el corazón haberte ofendido por eso estoy aquí de rodillas a tu ventana detrás de la tercera con un niño que no sabe por dónde empezar con vergüenza y con la esperanza de abrazar de la gracia Jesús mío quiero encontrar un ciervo en tu casa pescador de las almas que te haga presente al confesar de mi aflicción escuchar tu consejo saber lo que debo hacer para que limpia con tu absolución necesito llenar el vaso con tu agua de vida sacar cada piedra que ocupa la cima de rodillas a tu ventana detrás de la pasión con un niño que no sabe por dónde empezar con vergüenza y con la esperanza de abrazar de la gracia Jesús mío quiero encontrar un ciervo en tu casa pescador de las almas que te haga presente al confesar de mi aflicción escuchar tu consejo saber lo que debo hacer para que limpia con tu absolución serba en tu casa 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 pescador de las almas que te haga presente al confesar de mi aflicción escuchar tu consejo y saber lo que debo hacer para ser limpia con tu absolución serba en tu casa pescador de las almas que te haga presente si hay confesar de mi aflicción escuchar tu consejo que debo que debo hacer para ser limpia con tu absolución ahora en natividad 101.7 y 95.7 la combinación perfecta la combinación perfecta entre música y oración católica como tú estás en sintonía de tú y yo conociendo a Dios seguimos aquí en radio natividad 101.7 fm cuando son las 4 y 10 minutos de este día lunes dándole gracias a ustedes nuevamente por estar allí en sintonía de radio natividad la emisora católica del táchida la emisora católica que estamos llegando no solamente al táchida estamos llegando también a Venezuela y al mundo entero a través de las ondas garcianas 95.7 y www.radionatividad.com cuántas personas en este momento nos están observando a través del canal de youtube de verdad que gracias por estar allí gracias por estar siempre en sintonía de la emisora católica del táchida por estar allí siempre atento a nuestra programación son muchas las personas que en este momento pues también nos siguen a través de las redes sociales se pueden comunicar a través de 0414 700 1533 recordándoles que estamos este para el día 29 de febrero vamos a dar una biblia en el programa tú y yo conociendo a dios a todas las personas que han participado durante el mes de febrero vamos a estar otorgando una biblia a aquella persona ganadora que le vamos a dar para que ustedes también vayan familiarizándose recuerden que estamos ahorita en esa iglesia en salida y entonces en todos lados en todas las parroquias iglesia en salida formación bueno radio natividad pues también quiere eso que usted a través de la santa biblia y el programa tú y yo conociendo a dios quiere que ustedes también pues a través de la biblia estén en iglesia en salida porque porque la mejor información la encontramos en la biblia en las sagradas escrituras entonces no se pueden perder se pueden comunicar a través 0414 700 1533 si quieren participar por una biblia la cual vamos a otorgar la otra semana el día 29 dentro de 15 días perdón el 29 de febrero vamos a dar la biblia entonces queremos decirles que que pueden participar solamente mandando un mensaje escribiendo algo acerca del programa del día de hoy entonces ustedes pues van a ser participantes para optar por una biblia eso va a ser el 2 de marzo perdón el 2 de marzo la vamos a dar que es el lunes el 29 es sábado pasa que también estén con la mente el día sábado 29 vamos a dar inicio a un taller de locución para niños de 8 a 12 años aquí en nuestra emisora Radio Natividad entonces queremos escuchar un momento la promo que tenemos por ahí nuestro servidor Cristian vamos a escuchar esa promo para todas las personas sábado 29 de febrero tendremos el primer taller de locución tú y yo conociendo a Dios te invita al taller de locución para niños de 8 a 12 años de edad este 29 de febrero en las instalaciones de Radio Natividad para mayor información comunícate al 0424 716 5161 y al 0414 376 6491 te esperamos promo que tenemos esa es la promo que tenemos para el primer taller de locución el primer taller de locución aquí en Radio Natividad vamos a formar esos nuevos esas nuevas personas que van a estar en algún momento aquí en Radio Natividad que van a estar a través de los medios de comunicación entonces pues Radio Natividad también abre este espacio y tú y yo conociendo a Dios para que se formen esos jóvenes para que se formen esos niños y sigamos creando también personas aptas para los medios de comunicación y qué mejor que Radio Natividad que es un lugar de evangelización donde ustedes pueden llegar más allá de la frontera hoy vamos a hablar acerca de los deberes de los esposos eso está en Primera de Corintios para que sean para que ustedes que están en este momento en sintonía vamos a copiar Primera de Corintios capítulo 7 del 1 al 16 Primera de Corintios estamos ahí anotando también nuestro operador Primera de Corintios capítulo 7 del 1 al 16 y 36 al 40 eso es lo que vamos a hablar en este momento los deberes de los esposos dice ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta sería preferiblemente no casarse pero por el peligro de la prostitución cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio ni la esposa es dueña de su propio cuerpo puesto que pertenece a su esposo ni el esposo es dueño de su propio cuerpo puesto que pertenece a su esposa por lo tanto no se nieguen el uno al otro a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración después deberán volver a juntarse no sea que por no poder dominarse Satanás los haga pecar todo esto lo digo para más con concepción que como mandamiento personalmente quisiera que todos fueran como yo pero Dios ha dado a cada uno de diferentes dones a unos de una clase y a otros de otra a los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo pero si no pueden controlar su naturaleza que se casen pues más vale casarse porque consumirse de pasión pero a los que ya están casados les doy este mandato que no es mío sino del Señor que la esposa no se separe de su esposo ahora bien en caso de que la esposa se separe de su esposo deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él de la misma manera el esposo no debe divorciarse de su esposa en cuanto a lo demás les digo como cosa mía y no del Señor que si la mujer de alguno hermano no es creyente pero está de acuerdo en seguir viviendo con él el hermano no debe divorciarse de ella y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente que está de acuerdo en seguir viviendo con ella no deberá divorciarse de él pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente de otra manera los hijos de ustedes serían impuros pero de hecho pertenecen al pueblo santo ahora bien si el esposo o la esposa no creyente insisten en separarse que lo hagan en estos casos el hermano o la hermana queda en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz pues como sabes tu esposa si acaso puedes salvar a tu esposo o como sabes tu esposo si acaso puedes salvar a tu esposa esto es palabra de Dios te alabamos Señor qué importante lo que estamos en este momento leyendo acerca de esos deberes y hay cosas tan importantes como que dice no se nieguen el uno al otro a no ser de que se pongan de acuerdo en juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración cuántas parejas están en esta situación en este momento pues no están en esa intimidad no están en esa cordialidad porque una de las partes decidió decir que no que no quería estar con la otra entonces nos negamos recuerde que su cuerpo no le pertenece y dice después deberán volverse a juntarse no sea que por no poder dominarse Satanás los haga pecar el enemigo pues anda ahí como un león como un león rugiente buscando a quien devorar y si nosotros como esposo le damos cabida o esposa le damos cabida al enemigo téngalo por seguro que no va a perder la oportunidad de entrar en nuestro hogar y destruirlo yo le decía esta mañana a nuestros hijos es que si le damos cabida al enemigo él nos va a devorar y nos va a destruir nos va a destruir como familia pero nosotros tenemos que seguir adelante con el señor primeramente con el dios de israel porque porque él es el que nos puede dar esa fuerza esa energía para poder combatir a través de la oración a Satanás así como hay ángeles del bien también hay ángeles del mal que hacen también su trabajo que buscan también cómo entorpecer una relación un matrimonio y si yo como ser humano tengo la mayor tentación y dejo que él entre pues téngalo por seguro que ese hogar en un momento en un cerrar de ojos pues se puede ver destruido entonces ahí donde vienen los adulterios viene también la falta de compartir con la esposa con el esposo entonces no podemos permitirle que el enemigo entre en nuestra vida si ya decidimos ya tomamos la decisión de estar juntos porque si no no fuéramos quedados como solteros como dice San Pablo a los solteros y a la vida les digo que es preferible quedarse sin casar como yo pero si no pueden controlar su naturaleza que se casen pues más vale casarse que consumirse de pasión porque si no me van a casar pero voy a estar en un lugar voy a estar con otro entonces pues téngalo por seguro que vamos a a pecar más entonces ya regresamos por aquí por Radio Natividad 101.7 en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios y hoy estamos hablando de los deberes de los esposos Al corazón perfecto al puro y dulce corazón al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón al corazón de María al corazón de la madre de Dios al corazón perfecto duro y dulce corazón al corazón al corazón en síndrome de la madre de Dios capítulo 1 capítulo 7 del 1 al 16 los deberes de los esposos entonces quiero que ustedes anoten esta cita bíblica para que la puedan también compartir con sus esposos primera de Corintios capítulo 7 del 1 al 16 y entonces dice en cuanto a los demás el esposo pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente de otra manera los hijos de ustedes serían impuros pero de hecho pertenecen al pueblo santo ahora bien si el esposo o la esposa no creyente insisten en separarse que lo hagan en estos casos el hermano o la hermana quedan en libertad porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz los ha llamado a vivir en paz el Señor nos ha llamado a vivir en paz a cada uno de nosotros a cada persona entonces son decisiones que tenemos que tomar son momentos cruciales en nuestra vida pero si hemos tomado la mayor decisión que era de casarnos pues tenemos que con el Señor primeramente buscar también cómo estar ahí en esa batalla espiritual son batallas espirituales las que tenemos que combatir las que tenemos que luchar para poder permanecer en ese sacramento como es el matrimonio si no vamos a cometer un adulterio ¿por qué? porque vamos a estar con otra mujer vamos a estar con otro hombre entonces va a ser peor el pecado entonces una de las cosas que aborrece el Señor es el adulterio entonces vamos a buscar ayuda vamos a buscar personas que nos puedan dar esa mano en la iglesia en los grupos de apostolado allí pues hay personas que están preparadas para ayudarnos y darnos esa mano para poder superar esos obstáculos que podamos tener ahora quiero compartir con ustedes también primera de corintios capítulo 16 del 36 al 40 quiero que también anoten este primera de corintios capítulo 16 del 36 al 40 para las personas que en este momento nos están primera de corintios capítulo 7 del 36 al 40 si para que nos sigan dice si alguno cree que debe casarse con su prometida porque ya está en edad de casarse y si piensa que eso es lo más indicado que haga lo que crea conveniente cásese pues no es pecado y si otro sin sentirse obligado y con toda libertad para actuar como quiera se hace en su corazón el propósito firme de no casarse hará bien así que si se casa con su prometida hace bien pero si no se casa hace mejor entonces la mujer casada está ligada a su esposo mientras esté viva pero si el esposo muere ella queda libre para casarse con quien quiera con tal de que sea un creyente aunque creo que será más feliz si no vuelve a casarse esta es mi opinión y creo que yo también tengo el espíritu de Dios esto lo dice San Pablo palabra de Dios esto lo dice San Pablo en la carta a los corintios capítulo 7 versículo 36 al 40 y quiero repetirlo porque dice cosas tan interesantes y es que yo le digo a las personas en las sagradas escrituras pues tenemos mucha información cualquier situación que podamos tener en nuestra vida la respuesta la tenemos allí en las sagradas escrituras entonces al momento que nos vamos vamos leyendo y nos vamos interesando más por leer la sagrada biblia pues vamos a tener muchas respuestas de lo que estamos pasando como país como como persona como matrimonio quiero compartir nuevamente con ustedes el capítulo 7 del 36 al 40 dice si alguno cree que debe casarse con su prometida porque está en la edad de casarse y piensa que eso es lo más indicado que haga lo que crea conveniente cásese pues no es pecado y si otro sin sentirse obligado y con toda libertad para actuar como quiera se hace en su corazón el propósito firme de no casarse hará bien así que si se casa con su prometida hace bien pero si no se casa hace mejor la mujer casada está ligada a su esposo mientras este vive pero si el esposo muere ella queda libre para casarse con quien quiera con tal de que sea un creyente aunque creo que será más feliz si no vuelve a casarse esta es mi opinión y creo que yo también tengo el espíritu de Dios esto es palabra de Dios la mujer está ligada con el esposo hasta que muera hasta que la muerte los separe en caso de que fallezca su esposo pues ella puede casarse con otro queda libre para casarse con otro aunque San Pablo pues nos dice es como una opinión muy particular muy personal aunque cree que será más feliz si no vuelve a casarse cada uno de nosotros pues tiene una decisión al momento de casarnos o estar solos entonces cada uno pues ustedes nuestros oyentes que están en este momento en sintonía de Radio Natividad pues son algunos consejos algunos consejos que les podemos dar están en la Sagrada Escritura no son de autoría de Luis ni Andreina no eso está en la Sagrada Escritura eso está en el capítulo 7 para las personas que lo quieran leer completo capítulo 7 de Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 7 allí está los consejos generados a los esposos qué debemos hacer qué no debemos hacer para estar felices porque el Señor lo primero que quiere es que nosotros seamos felices cada uno desde donde nos encontremos solteros o casados ese es nuestro propósito y ese es el propósito primordial del Señor que seamos felices en este en este pequeño tiempo en el que estamos en la tierra vamos a un corte Cristian regresamos por aquí por Radio Natividad cuando son las 4 y 30 minutos de la tarde vamos a ver si me encuentro contigo vamos a ver si podemos hablar vamos a ver si me encuentro contigo vamos a ver si podemos hablar quién es el de mí que venga y me va de quién es esa sed que seca mis entraña que venga junto a mí el que te diste cómo llegar a ti si tú te fuiste vamos a ver vamos a ver si me encuentro contigo vamos a ver si podemos hablar vamos a ver si me encuentro contigo vamos a ver si podemos hablar la voz se escucha entre la gente preparen los caminos que llego de repente la voz se escucha viene de dentro preparen los caminos soy veloz como el viento la voz se escucha de los hambrientos sales preparen los caminos porque es la voz que vale la voz se escucha Vamos a ver si me encuentro contigo, vamos a ver si podemos hablar, vamos a ver si me encuentro contigo, vamos a ver si podemos hablar, vamos a ver si podemos hablar. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad cuando son las 4 y 35 minutos de la tarde de este día lunes, dándole gracias a ustedes por estar en sintonía del programa tú y yo conociendo a Dios. Hoy estamos conversando acerca de los deberes de los esposos. En el segmento anterior estábamos hablando de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, del 1 al 16 y del 36 al 40. Ahora vamos a compartir con ustedes Efesios, capítulo 5, del 22 al 33. Estas son cartas que le escribió Pablo, San Pablo, a los Corintios. Y ahora vamos a ver cómo le escribe a los Efesios en los mismos deberes de los esposos, para buscar la diferencia de lo que él escribió a los Corintios y lo que le escribió en este momento también a los Efesios. Las dos cartas las escribió San Pablo. Dice, esto está en el capítulo 5, anoten por ahí, Efesios 5, del 22 al 33. Dice, Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es también su salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujeta a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañada de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie no odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el destino secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Compartiendo Efesios 5, del 22 al 33, podemos notar que los esposos deben estar sujetos, por reverencia, no a ella ni a él, sino reverencia al Señor. Reverencia, porque recuerda que hacemos el pacto no es solamente con Luis Andreina, no, hacemos el pacto es con Dios. Nosotros vamos sin que nadie nos obligue y hacemos el pacto con Dios, donde el sacerdote es el que nos da la bendición. Y todo el pueblo se entera de que vamos a unirnos en cuerpo y alma para ser uno solo. Entonces, el pacto es con Dios, y la reverencia debe ser a Dios, no al hombre ni a la mujer, no al esposo ni al esposo. Entonces, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar sujetas a los esposos. Y entonces ahí, San Pablo nos dice a los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, tanto que dio la vida por ella. Jesús o Jesucristo dio tanto amor a la iglesia que dio la vida por ella. Entonces, esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño y el agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Así debemos ser nosotros también. Debemos ser gloriosos, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino más bien para santificar y valorar y ser perfecto nuestro matrimonio. Entonces, por aquí nos escriben algo muy interesante, dice, el valor de la unidad por el amor de Dios. Entonces dice, y es algo a lo que nosotros estamos conversando, la unidad, la unidad, el valor de la unidad por el amor de Dios. Dice, estar unido entre nosotros nos lleva a estar unidos con Dios. Dice, en lugar del encuentro con Él, buscamos enraizarnos en la fuente del amor, que es Dios, y con esto lograr un movimiento recíproco, de los hermanos a Dios y de Dios a nosotros. Nuestra fe, dice, necesita el apoyo de los demás, especialmente en los momentos difíciles. Necesitamos, en esos momentos difíciles, el apoyo de muchas personas que están a nuestro alrededor. Cuando tengamos esas crisis matrimoniales, esas noches traicioneras que nos pueden ocurrir dentro de nuestro matrimonio, necesitamos de ese día espiritual, necesitamos de esas personas que están allí en la iglesia, para que nos den el aliento y nos den la energía nuevamente, para poder retomar. Y con ese nuevo vino, poder continuar este paso, que es el matrimonio. Y si estamos unidos, la fe se hace fuerte. Dice, qué hermoso es apoyarse mutuamente en las aventuras maravillosas de la fe. No nos cerremos en lo privado, salgamos de nosotros mismos a favor de nuestro prójimo y de la humanidad en general. Dice, te ayudamos eficazmente a lograr esta unidad, ofreciéndose como lugar de encuentro de los católicos en la red. En, precisamente como cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que buscar ayuda, hermanos. Ustedes que nos están en este momento sintonizando a través de Radio Natividad. Radio Natividad tiene mucha información, tiene muchas predicaciones que nos pueden ayudar, que nos pueden dar ese aliento del Santo Rosario a las 6, a las 12, a las 6 de la tarde. Tenemos la Santa Eucaristía. Si usted no puede ir a la Santa Eucaristía durante el día, la puede escuchar a través de Radio Natividad a las 9 de la noche. Son herramientas, son cosas que te van a permitir, pues también tener ese aliento, tener ese momento de paz con el Señor, de esa comunión. Y por supuesto, cierra tu puerta y entra en los secretos y habla con el Señor. No pierdas la oportunidad diariamente de hablar con el Señor y pedir y agradecerle por lo que le da, por lo que te da, mucho o poco. Agradezcale al Señor porque Él es el dueño de todo, del oro y la plata. Él es el dueño de la vida y también nos puede permitir y nos puede ayudar a salir de los momentos no tan buenos que podamos tener en nuestro hogar. Vamos a corte y regresamos en un breve. ¡Gracias! Padre nuestro en ti creemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro en nuestras manos, hermanos. Cuando vaya a otro lugar conmigo te quiero llevar, a mi familia, a mis amigos y seguirte. Porque tú eres amor, porque tu nombre es la verdad, porque jamás me cansaré de repetirte. Padre nuestro en ti creemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro en nuestras manos, hermanos. Padre nuestro en ti creemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro en nuestras manos, hermanos. Cuando miro alrededor, Señor, me cuesta comprender, me siento solo y al hablar me quema un grito. Se confunden con dolor, Señor, se confunden con dolor, Señor, la dicha de saber que estás de nuevo junto a mí, te necesito. Padre nuestro en ti creemos, Padre nuestro en nuestras manos, hermanos. Padre nuestro en ti creemos, Padre nuestro te ofrecemos, Padre nuestro en nuestras manos, hermanos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, en el programa Tú y yo conociendo a Dios, agradecerle a la persona que en este momento se acercó también a nuestra emisora y trajo ese litro de gasolina. Gracias, que Dios se lo multiplique, el ciento por uno, y bueno, el Señor le provea en todo lo que usted le pida. En este momento, pues no tenemos electricidad en nuestra planta, aquí pues estamos trabajando con la planta eléctrica y pues requerimos de ese apoyo de ustedes para ese litro de gasolina. Un litro de gasolina, pues puede permitirnos llegar a muchas personas que en este momento necesitan ser evangelizadas. Y si usted tiene en este momento y tiene la oportunidad de traerlo, pues de verdad que sería de gran valor para nosotros aquí en nuestra emisora Radio Natividad. Lo necesitamos, lo necesitamos realmente porque durante todo el día pues se nos ha ido la luz, hemos tenido fallas eléctricas y bueno, hemos trabajado con la planta. Nos queda muy poca, pero bueno, para la gloria de Dios, muchas bendiciones vamos a recibir porque sé que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, pues se van a acercar a traernos ese litro de gasolina para poder continuar durante toda la tarde y parte de la noche con la planta que tenemos para la gloria de Dios. Estamos conversando acerca de los deberes de los esposos. Estamos haciendo la acotación en uno de los segmentos de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 7, del 1 al 16 y del 36 al 40. Y en el segmento anterior hablamos acerca de Efesios 5, 22 al 33. Entonces les puedo decir que son los deberes de los esposos, están plasmados allí para las personas que quieran revisar con más detenimiento esto, lo que debemos hacer los esposos, ese deber que tienen las esposas también de poder contribuir con el matrimonio, contribuir con la relación, contribuir con esa formación. Pero hoy el Señor nos regala una primera lectura espectacular, como es la carta del apóstol Santiago. Eso está de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. Y más o menos tiene mucha relación con lo que estamos hablando, con los dos segmentos anteriores acerca de los deberes. Pero a este se refiere más que todo que cuando estamos con esas pruebas, pues hay que pedírselo a través de la sabiduría del Señor. Pero vamos a compartirla completo de una forma textual para poderla después compartir con ustedes. Y porque le digo que tiene mucha unión. Dice Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a las doce tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, vénganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe le hará fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo. Porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico, en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, del 1 al 11. Esa es la primera lectura del día de hoy, lunes 17. Dice, las pruebas de su fe le darán fortaleza para que su vida sea íntegra e irreprochable. ¿Y por qué le digo que tiene mucha relación con lo que hemos estado conversando? Porque cuando vengan las pruebas, que son fuertes en el matrimonio, pues vamos a pedirle con mucha fe al Señor y sabiduría para que nos permita lograr superar los obstáculos. Y dice así textualmente, Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pide a Dios, y él se la dará. Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear. Pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar. Pues el que duda se parece a las olas del mar, que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibirá nada del Señor. Y a veces, ¿cuántas oportunidades? Pues somos indecisos en nuestro hogar. Somos indecisos en el matrimonio. Entonces somos como las olas del mar. Van y vienen. Entonces, cuando nos tocan las pruebas, las noches traiciones, las noches difíciles, pues téngalo por seguro que no vamos a ser capaces de superarlas. Entonces lo más fácil sería, pues vamos a divorciarnos, dirían. Vamos a divorciarnos y entonces dejamos a los niños, a los hijos, por ahí, a las acechanzas del enemigo que se han tomado. Entonces, es allí donde viene el respeto también. Cuando se vean asedidos por toda la clase de pruebas, las pruebas las vamos a tener constantemente en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Y vamos a tener tentaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría con mucha fe. Y vamos a superar la prueba, pidiéndole al Señor que nos ayude a perfeccionar esas obras que podamos hacer. Ayer, en la Eucaristía, el Padre decía, decía que, decía 7, 10, 10, decía así, 7, 10 y 14. Ese es el número perfecto para poder, para poder ser feliz. Decía 7, 10, 14. Cumplir los sacramentos, cumplir los sacramentos, en el momento que usted se encuentra. 10, los mandamientos. Y 14, cumplir con las obras de misericordia. Vamos a aplicarla en nuestro matrimonio también, vamos a aplicarla en nuestra vida conyugal. Para que veamos la felicidad, no solamente mía, en ese caso no solamente va a ser la de Luis, sino también la de Andreina y la de nuestros hijos. Entonces, cada uno de ustedes pues tiene ese propósito también, de cumplir los 7 sacramentos. Cumplir los 10 mandamientos y hacer las 14 obras de misericordia. Ese es el propósito de esta semana. Vamos a colocarlo como un objetivo para que podamos cumplirlo durante toda esta semana. Y recordemos que ya estamos a un paso también del miércoles de ceniza. La próxima semana es el miércoles de ceniza. Y vienen esos 40 días de preparación de la cuarema. O sea, esos 40 días de cuarema. Entonces, para la Semana Santa. Bueno, vamos a empezar desde ya. Nosotros vamos a tener una programación también especial en Radio Natividad para ustedes. Para esos 40 días. Que estos 40 días pues no sean nada más y nada menos que prepararnos. Que para ir a la playa. No, que no sea para ir a la playa. Que no sea para ir a la montaña. No, es para vivir realmente lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Cuando llega ese Viernes Santo. Muere por nosotros. Pero también llega ese Domingo de Resurrección. Bien, queremos que ustedes que están allí en sintonía. Pues también resuciten con el Señor. Así como nosotros queremos hacerlos aquí en Radio Natividad. Vamos a tener una programación especial durante todos estos 40 días. Y entonces pues ustedes van a ser parte de ello. Y vamos a ir aprendiendo también. Porque no queremos que esta Semana Santa sea igual a las anteriores. Que ustedes allí pues aprendan también y puedan ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque si no, seguimos en las mismas andanzas. Hoy llegamos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartió con ustedes este servidor Luis Martínez. Y Cristian Gil nos acompañó en los controles. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. El lunes 23 de febrero estaremos aquí en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. A las 5 viene Generación sobre la Roca. A las 6 el Santo Rosario. A las 9 tendremos la Santa Eucaristía. Y a las 10 vamos a tener el Cerco Ejrico. Sigan en sintonía de Radio Natividad. Que Dios me les bendiga. Hace 300 años, un milagro llegó a nuestras tierras llaneras y se quedó con nosotros. Nuestra Señora del Rosario del Real, patrona de los llanos venezolanos. Virgen del Real, patrona de los llanos, madre de los llanos, que ministra a este pueblo. Virgen del Real, patrona de los llanos, madre de los llanos, madre de los llanos. Virgen del Real, patrona de los llanos, madre de los llanos, madre de los llanos. Virgen del Real, patrona de los llanos, madre de los llanos, madre de los llanos, madre de los llanos, madre de los llanos. Eres así, sencilla y generosa, pintas tu amor, cual fragancia de rosa. En ti el peregrino se refugia, en ti el peregrino busca su paz, en ti el peregrino se refugia, en ti el peregrino. Busca su paz. La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó. Se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táchira, donde queremos que cada día tú tengas una relación íntima con Dios. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos nos presenta un suspiro de desilusión de parte del Señor. Los fariseos, las autoridades, le piden una señal a Jesús. Quieren una señal mágica, portentosa, poderosa. ¿Qué más señal que sanar a los enfermos, devolver la vida a los muertos? ¿Qué más señal que llevar la liberación a los pobres? ¿Qué más señal que ser hermanos, la caridad, el Dios encarnado? Y vivimos en un mundo que quiere show. ¿Quiere show? Y en muchas ocasiones los cristianos pasamos a hacer también un show, showman. Queremos en los templos un show, un espectáculo de misa, de sanación, de oración. Cuando Jesús lo único que quiere es ese silencio íntimo y personal contigo, que le adores, que le contemples. Un cristiano que no es capaz de vivir el silencio y la contemplación, entonces no va a entender nunca el signo de la cruz. Jesús no va a entender nunca la riqueza de la Eucaristía. Y sobre todas las cosas, Jesús va a estar suspirando siempre por ese cristiano, que sigue pidiendo señales que son más bien show. ¿Y tú qué eres? ¿Un cristiano de show o un cristiano de contemplación? No olvides las etiquetas, Los sacerdotes buenos somos más Y yo tengo un amigo sacerdote Dios te bendiga Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén